Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta fue una buena semana para los nostálgicos por las viejas tiranías latinoamericanas. El régimen de Daniel Ortega apresó de manera ilegal y violenta a Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro. Con Cristiana Chamorro guardando casa por cárcel, ya son cuatro los precandidatos presidenciales secuestrados. Entonces, ¿ya podemos dejar de hacer de cuentas que vamos a tener unas elecciones libres y transparentes? Este régimen puede encarcelar a todos los opositores visibles. Este régimen podrá inhibir, censurar y encarcelar. Pero no podrá cambiar la decisión ni callar las voces de los millones de nicaragüenses que el 7 de noviembre nos vamos a expresar mediante el voto. Ah, pues no. Pero por lo menos, Noel Vidaurre está cada vez más cerca de cumplir su sueño de ser candidato presidencial. Felicidades, don Noel. Pero Nicaragua no solo es el único país del mundo donde cuatro posibles candidatos presidenciales guardan prisión solo porque le hacen sombra a un dictador empeñado en reelegirse por quinta vez. También es el único país del mundo donde el presidente del Banco Central no puede tener tarjeta de crédito ni cuenta abierta en un banco comercial. Ovidio Reyes es uno de los cuatro nuevos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El grupo incluye a Julio Rodríguez, director del Instituto de Previsión Social Militar, básicamente el administrador de la fortuna del ejército de Nicaragua, que incluye inversiones en la bolsa de Estados Unidos. Porque parece que cuando de plata se trata, el imperialismo yanqui no está nada mal. El diputado Edwin Castro también alcanzó en la lista, pero por lo menos a él nada le quita el sueño. Nada. Camila Ortega se convirtió en la nueva sancionada de la familia Ortega Murillo y se rumora que está negociando con Estados Unidos. Fuentes cercanas al Carmen aseguran que Camila pidió que le levanten las sanciones y a cambio de eso, ella le va a dar a los norteamericanos una licuadora. Eso es un chiste. Lo que sí es verdad es que la compañera Rosario Murillo está reevaluando la entrega del electrodoméstico, porque al paso que va la cubanización de Nicaragua, pronto no va a haber nada que licuar. Los grandes empresarios sí están reaccionando ante la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega. Están ejecutando una estrategia que llaman Operación Super Cusuko. Le iban a poner la operación los tres monitos, pero prefirieron ser sutiles. Y después de todo, el Cusuko es bien nica. Y ustedes saben cómo les gusta explotar la nicaraguanidad a la hora de vender sus bienes y servicios. Pero sería injusto no reconocer que sí hubo una reacción del empresariado. El Cosset publicó un contundente comunicado de dos páginas tras la detención de varios ciudadanos, incluyendo su expresidente José Adán Aguerri. Y el efecto fue dramático, como el de los comunicados de la OEA. Los grandes capitalistas de Nicaragua no tienen nada que decir sobre el desgobierno del país, la muerte de las elecciones y lo que nos espera en el año 2022. Pero no se preocupen. A como suele decirse, sus plegarias están con nosotros. Y cuando el país termine de destruirse, avísenles, ya están fundando varias empresas de remoción de escombros. A diferencia de otras personas, la conferencia episcopal no está capeando el bulto y publicó un mensaje que básicamente le explica a los Ortega Murillo cómo salir de este entuerto. Nueve obispos firmaron un extenso mensaje que en su parte medular dice, queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático, donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social. Eso no suena mal. Sigan, sigan. Todos debemos exigir ante los medios disponibles el respeto al voto del pueblo, para que como resultado de elecciones libres y transparentes surja un gobierno elegido por el pueblo soberano. Por supuesto, ¿quién no querría eso? Cierren con brocha de oro, padrecitos. La caridad política se expresa también en la apertura de todos. Principalmente aquel a quien le toca gobernar. Está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncia y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. Eso suena claro, conciliador y compasivo. Seguro que el mensaje va a calar en la Ortega Murillo. ¿Puede algún representante eclesial aprobar el hurto, el robo, las sanganadas, como dice nuestro pueblo, con los recursos que piden para la muerte? ¡Hala! Parece que no entendió. ¿Será que no sabe qué es poliedro? Que piden para regar sangre en las comunidades nicaragüenses. Que amamos la paz, que queremos la paz. Creo que la compañera está haciendo audición para conseguir papel en la próxima película del conjuro. El conjuro 4. Guerra a los obispos. Los periodistas independientes continúan acudiendo a la citatoria de la Fiscalía, enfrascada en armar un caso en contra de la Fundación Violeta Barrios. Durante sus interrogatorios, los fiscales han amenazado a los profesionales de la comunicación con la aplicación de la ley de ciberdelitos, acusándolos de publicar mentiras. Los colegas podrían evitarse todos esos problemas si tan solo repitieran las palabras mágicas que los propagandistas le han enseñado a los jubilados vacunados del COVID-19. ¿Y esa iniciativa de una vacuna totalmente gratuita, con esa amabilidad que ha sido atendida? Esta es una iniciativa del gobierno dirigido por el comandante Daniel. Pues yo felicito al gobierno, a nuestro mandatario, el presidente, a la compañera Rosario. La cosa es que ningún periodista de verdad va a decir eso. Y es fácil distinguir la propaganda del periodismo. Los canales oficialistas solo dicen las cosas que refuerzan el discurso de la dictadura. Los periodistas profesionales y los civiles que ejercen el periodismo ciudadano ayudan a ver las cosas que la propaganda quiere ocultar, como esto que sucedió en un puesto de vacunación. ¿Ya ven? No todos los jubilados siguen el discurso de la dictadura. Por lo menos, perseguir a periodistas de verdad está obligando a los fiscales a leer otra cosa que no sea la propaganda oficial. Y aquí tenemos imágenes exclusivas de un fiscal leyendo una nota de un medio independiente. hay gente que no puede lidiar con la verdad. para finalizar En el sauce, un joven disfrazado de sandino fue paseado por las calles del pueblo como si fuera un santo en procesión. Una de dos. O ese maje perdió una apuesta o el régimen está haciendo hasta lo imposible por quemar el nombre del héroe nacional. El domingo pasado, las fotos aparecieron demasiado tarde como para incluirla en la última mirada news. Pero quizás fue mejor así. Porque esta semana, la compañera Rosario dijo algunas cosas que se pueden ilustrar bien con esas imágenes. Sirven a otros dioses, becerros de oro, aunque ya no hay becerros de oro, son becerros de lata, de plástico, además. Ajá. Que el poder, ese sentimiento de veneración a algo que llaman poder, es no solo efímero o transitorio, sino el poder. El poder verdadero está en Dios y está en los pueblos del mundo. Ese es el poder verdadero. Lo demás son muecas, ridículas. Y vuelvo a usar la palabra ridícula porque es fruto, increíblemente, son muecas, ridículas, fruto de la ignorancia espiritual. Tiene que estar hablando de su propio gobierno, ¿verdad? Buenas noches. Tiene que estar hablando de su propio gobierno.